En el escudo de tu historia, tu deportivo cante... ¡Fuera! Gracias por ver el video... ¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Dios sí! ¡Qué me ha hecho! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Fuera eso! ¡Vamos, Jiménez! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Fuera eso! ¡Va, ahí, Peña! ¡Cubre, cubre, cubre! ¡Hola por favor! ¡Buen provecho! ¡Ven! ¡Buen provecho! Conjoes, cofio, cofio, cofio. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué parado no ha hecho? ¿Las has parado? Sí. ¿El portero ahora tenías que haber salido? ¡Ah! ¡Qué estreñada! ¡Va! ¡Gracias! 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 El Rafa la Fena y el Castellón! ¡Oye, oye, oye! ¡Gracias! 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 De cara, de cara.